Holy fucking shit, chavales Cuidadín, eh, cuidadín el salto Madrecita Vamos a intentar no matarlos Vamos a bajar por aquí, con cuidado Pero para que veáis las cosas y la cascada, chavales Pues este es el pueblecillo de Japutale Que está aquí metido en las nubes Ahora se ha despejado, pero mirad Estamos a 1.375 metros 1.375 metros De hecho hace fresquete Y normalmente esto está siempre cubierto por las nubes De hecho, mirad Cómo se están metiendo ya por ahí Y eso que se ve enfrente Es el Parque Nacional de Iyala Donde están los leopardos Que no vimos Y a la izquierda está la cascada de Dilayuma Que es la segunda más alta de Rilanka Y nada La estación de tren ahí arribita Y nada, mañana Madruganaco para pillar el primer tren Ir hacia nuestra siguiente parada Que es Oilla Que ahí está en el Parque Nacional de Horton Y... Hostia, que me mata, que me mata El Parque Nacional de Horton Y... Y el World's End Que es como unas llanuras Y de repente un acantilado enorme Y para que veáis lo que os digo Ahí veis la cola de coches Todo desde allí Que va subiendo Y la gasolinera no está ni abierta Pero llevan como haciendo cola Porque ayer estaba aquí Estos no se han movido Y al parecer aparcan Y el día anterior Para hacer cola el día siguiente Para echar gasolina Echale Y por allí sigue, eh Por allí viene otra vez La gasolinera es esta Pero... Esto es de locos Para flipar Vamos aquí Echarse el día entero Para echar gaso Para, colega Acabamos de salir de la estación Y... He conocido a mi conductor hoy Ali Y... Nada Vamos a las Diyaluma Falls Que están por ahí abajo Y son una de las segundas Cascadas más grandes de Rilanka No he parado aquí A dar de comer a los macacos Pues no tienen hambre ni nada Jajaja Jala, otra pa' allí Bueno, acabamos de llegar Y nada Aquí empieza la subida No sé si esto es como un atajo y tal Pero telita Como se ha puesto de lluvia Colega Qué mala suerte estoy teniendo con el tiempo Pues por aquí seguimos Por el sendero Que va hasta la parte de arriba De la cascada Y aquí no hay nadie O sea, creo que voy a estar más solo Que a la una Porque vaya día, coleguita Vaya día Espero que no esté muy repaladiza Las rocas por allí Porque si no Va a estar complicado Ojo, parece que está abriendo un poco Y ya empieza a haber vistacas Parece que tenemos un claro Chavales Así que nada Seguimos por aquí Con nuestra senda Voy mirando un poco el Maps.me Que es una aplicación brutal De mapas Y creo que voy bien O sea, no sé dónde están las cataratas Me imagino que estarán allí detrás Al otro lado de la loma esa Y nada De momento las pistas Chulísimas Así para de llover Pues acabo de llegar aquí No sé si es la parte más alta Porque vengo sin guía Y ahí abajo Hay peña No sé si los altos Siguen por ahí arriba O este es el Mastocho Justo ese que está ahí A ver si consigo Bajar por algún sendero Porque No sé cuál es el punto de vista Bueno Buah, chulísimo Las piscinas Caen aquí Qué pena no haberme traído el bañador Bueno, tampoco sabía Cómo iba a estar el tiempo Macho Pero está muy guapo Tío Las piscinas de aquí El problema Que me he venido sin Hostia, me mato Que me he venido sin nada Pues estaba el tiempo horrible En A Putale Así que Me va a tocar Joderme, macho Pues por aquí por arriba Ya parece que no hay más sendero Porque por aquí pone que es propiedad privada Que no entremos Por allí hay otro cartel Vamos a bajar un poco más Y verás que nos sale un tío con una escopeta Pero nada Yo creo que Las cascadas van para abajo Todo el rato Voy a intentar cruzar el río De alguna manera Porque por el otro lado Hay otra bajada parece Vamos a ver si no nos matamos A ver Opa 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 Está complicado esto Vale Ahora aquí Ahora por aquí Ahora por aquí Bueno venga va va No ha sido tan difícil Opa El reto conseguido Ves por aquí Hay más cascada Pues sí Definitivamente Esto es el final De las cascadas Ahora voy a dirigirme Hacia la parte de abajo Y nada Todo esto por aquí Son piscinas Donde la peña viene a bañarse Y tal Y Pero yo estoy sin bañador Así que voy a intentar Bajar ahora Por el lado de aquí Por el lado de la izquierda Y a ver si desde abajo Vemos el salto bueno Bueno mirad donde estoy ahora Siguiente cascada Telita La caída Que hay chaval Vamos a somarnos por aquí Pero Madrecita Vamos a intentar no matarnos Pero mirad Que locura Que pasada Tío Precioso Aquí creo que es donde Se baña la gente Y se tira una foto Pero para que veáis La caída que hay Por aquí Chaval Que locura Tío Que pasada Pena en haberme traído El bañador Esta es la vista Desde aquí Desde abajo Desde abajo No impresiona tanto Como desde arriba Pero aquí está muy chulo Este sitio Bueno Bueno sigo bajando el río Y algo me dice Que ahí está El saltaco Importante Por aquí Porque ponía Que estas cataratas Miden 220 metros Y desde luego Esta de antes No media 220 metros Y algo me dice Que aquí Va a estar el saltaco Chavales ¡Holy Fucking Shit Chavales Cuidadín ¿Eh? Cuidadín El salto Brutal Brutal Chaval Brutal Bueno Ahora es que sí Hemos encontrado El salto grande Los 220 metros De caída Aquí es donde La gente Se baña Son como Unas pequeñas pozas Y mirad Chavales Lo que hay Para ahí Para abajo Qué locura Brutal De locos Qué bonito Tío Qué bonito Qué pasada De cataratas Chaval Joder Bueno Vamos a saltar Aquí A ver si no Nos matamos ¡Opa! Espectacular Ha merecido la pena Está un poquito Lejos De 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 Pero Mirad Es Mirad Es que Cascada Tío Bueno Mirad Chaval Qué guapo Vamos a bajar Por aquí Con cuidado Pero Para que veáis Las pozas Y la cascada Chaval Qué locura Entonces Desde el otro lado Qué maravilla Menudo Yacuzzi Tenemos aquí Montado Aquí te pegas Un baño Con las mejores Vistas del mundo Increíble Bueno Pues nada Vámonos Aquí Qué guapo Qué guapo Qué guapo Qué guapo Bueno chicos Me despido de aquí De las cataratas Dillaluma La verdad que Una locura de sitio 100% recomendado Venir Son 33 kilómetros Desde Caputales Pero de verdad Que merece la pena Porque es un sitio Brutal Como veis aquí La caída Dejo más de 220 metros Por aquí Por detrás Están las pozas Y todo Para bañarse De verdad Que es un sitio Muy doble De lo que más me ha gustado De relaxar Bueno Nos acaba de intentar Atacar un mono Que estaba robando En el tuput Y nada Aquí estamos Desde la parte de abajo De las Dillaluma Falls Es muy chula A ver Dillaluma Impresiona muchísimo más Porque ves la caída Y dices Te es lita De momento Las cataratas Más tochas Que he visto aquí No con más agua Porque eran las de Bonfolt Pero Desde luego Las más altas Las más altas En Esbirlanca Son las Van Barakanda Falls Que miden 270 metros De altura Y estas son 220 Pero aquí No están nada mal ¿Eh?